¡Hola a todas! Bienvenidas al canal de Rosaray, al canal de La Profesional. Hoy vamos a ver un tema que es customización. Bueno, ¿qué es la customización? En realidad la customización es una tendencia. Sabemos que todas las profesionales siempre tenemos que estar al tanto de todas las tendencias que exige el mercado. Hice justamente todo lo que es un vídeo de tendencias para que ustedes lo tengan también a su disposición. Todo lo que son las tendencias 2020 y todo lo que lo que el cliente espera recibir en un gabinete de estética. Bueno, una de las tendencias es la customización que es la cosmética personalizada. Es esta cosmética hecha a la medida de la necesidad del paciente o cliente. ¿Quién mejor que la profesional para saber lo que la piel de su paciente necesita? Entonces, siempre haciendo una buena anamnesis, una correcta anamnesis y teniendo básicamente un producto estabilizado, estandarizado, podemos hacer esta cosmética a medida. No se trata de mezclar ingredientes y tratar de hacer algo como para darle a nuestra paciente porque nunca vamos a saber qué resultado vamos a obtener ahí. No. Se trata de hacer una cosmética consciente, ¿sí? Consciente, sabiendo lo que vamos a hacer. Es por eso que les quiero, quiero explicarles hoy cómo podemos hacer esta tendencia de customización para que ustedes también tengan lo nuevo para explicarles a sus pacientes. En Rosaray tenemos extractos botánicos bioactivos que son 100% puros que ustedes pueden utilizar para hacer estas customizaciones eficientes. Estos 5 son extractos botánicos simples y tienen 2 extractos botánicos complejos que dentro del complejo está elaborado con distintos extractos botánicos. Entonces, cada uno de estos extractos botánicos que yo se los voy a dejar. Ustedes van a poder ver todo el powerpoint, toda la información de cada uno de ellos. Pero, básicamente, ¿qué es lo que tenemos que saber? Tenemos, por ejemplo, el extracto botánico de centella asiática. ¿Para qué nos puede servir, por ejemplo, una centella asiática? Sabemos que la centella asiática activa la circulación sanguínea. Si, es muy buena para la activación, entonces yo puedo decir, bueno, perfecto. Si tengo que activar la circulación en una zona, puedo colocar media pipeta del extracto botánico de centella en 50 gramos de un producto. Si lo voy a hacer en facial, tiene que ser un producto como puede ser humecto shock. Sería el producto ideal porque es muy humectante. Entonces, le doy, aparte, características que sean más circulatorias por lo que estoy colocando la centella asiática. Pero también tengo que saber que la centella asiática me puede reafirmar el tejido. ¿Por qué? Porque actúa sobre el tropo colágeno 4 de la capa basal. Entonces, la centella asiática es ideal si yo lo quiero colocar en una base de producto como es el humecto shock y para activar la circulación y tensar el tejido también. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Otro, por ejemplo, de los productos es el tea tree. El tea tree, que es un extracto botánico también bioactivo, 100% puro. Los extractos botánicos no van colocados directamente sobre la piel porque es muy fuerte para colocarlo en la piel. Es por eso que se coloca media pipeta en 50 gramos, por ejemplo, de humecto shock. Entonces, ¿este tea tree para qué nos sirve? Y en realidad tiene muchísimas propiedades. Es antifúngico, es antibacterial. Entonces, lo puede utilizar, por ejemplo, en problemas de acné. Va muy bien, por ejemplo, para todo lo que es problemas de acné. Incluso, otro de los usos que le podemos dar también al tea tree es para la caspa. Para la caspa, si nosotros tenemos, por ejemplo, 100 centímetros de un shampoo, le colocamos en 100 centímetros una pipeta del tea tree, va a ayudar para controlar la caspa. Así que, eso tenganlo presente. Después tenemos, por ejemplo, el extracto botánico de guaraná. Guaraná tiene mucha cafeína, por ejemplo. La cafeína también me va a ayudar, por ejemplo, si yo quiero reducir. ¿Y dónde puedo querer reducir? Y bueno, puede ser en un facial si tengo que reducir la zona de la papada. Entonces, para eso va a ser ideal el extracto de guaraná. Pero si lo quiero hacer también en un corporal, ¿lo puedo hacer? Sí, porque esto no es algo selectivo solamente para facial. Puedo tomar como base, por ejemplo, una emulsión corporal. Nosotros tenemos distintas emulsiones corporales con distintas fragancias que son muy ricas. Frutilla, naranja, limón. Bueno, sobre esa base de emulsión corporal, en 100 gramos de la emulsión corporal, yo puedo colocar una pipeta de guaraná. El guaraná me ayuda mucho a reducir. Después tenemos, por ejemplo, el fucus. El fucus es un remineralizante, pero también tiene propiedades lipolíticas. Incluso los puedo combinar si quiero activar un proceso que sea más reductor. Puedo poner media pipeta de cada uno en 100 gramos, por ejemplo, de una emulsión. Y ahí estoy haciendo una muy buena combinación. Y después tenemos edera helix. Bueno, edera helix lo que tiene es que es un excelente drenante. La edera helix drena muchísimo el tejido. Entonces, ¿puedo combinarlos a los tres en 100 gramos, por ejemplo, de una emulsión corporal? Sí, los puedo combinar. Aproximadamente con una pipeta en 100 gramos ya está. Entonces tengo que sumar los tres para completar más o menos la cantidad de una pipeta. Entonces ahí ya sería la cantidad correcta. ¿Qué puedo hacer con...? Tenemos, por ejemplo, este que sería el complejo drenante circulatorio. El complejo drenante circulatorio, como el nombre dice, es un complejo de varios extractos que me van a ayudar a activar la circulación y a drenar tejido. Entonces me sirve, por ejemplo, si yo estoy tratando celulitis, para colocar una pipeta en 100 gramos de la emulsión corporal. Y después tenemos el extracto botánico que es reafirmante. Entonces, si tengo, por ejemplo, tomo como base el humecto yo, que es de 50 gramos, le puedo colocar media pipeta del extracto complejo reafirmante. Entonces ahí hago una cosmética, digamos, más personalizada y se la puedo entregar a mi paciente. Si tengo una paciente, por ejemplo, que tiene la piel muy seca, ¿qué puedo hacer? Bueno, puedo tener como base una crema con ácido glicólico. Tenemos en Rosaray la crema con glicólico, que está pH 4, glicólico 10% pH 4, va a ser muy humectante, permeante también de todo lo que es el tejido. Pero puedo agregarle 4 gotas del aceite de jojoba. Entonces le voy a dar todos los ácidos grasos insaturados que la piel está necesitando. Y también le puedo agregar peptonas, media pipeta de la peptonas de ácido hialurónico. Entonces, con estas peptonas yo me voy a asegurar que toda la piel comience a retener más agua. Con los ácidos grasos insaturados, yo lo que voy a hacer es restablecer este equilibrio en la capa córnea para que no se me pierda tanta agua, ¿no es cierto? Para evitar esta expaspiración del agua. Y con la crema con ácido glicólico lo que estoy haciendo en realidad es ayudando a que todo esto penetre muchísimo más, ¿sí? Y el glicólico por excelencia también me va a ayudar en ese porcentaje a humectar. Así que esto lo pueden tener en cuenta también para hacer una customización eficiente para una paciente de piel seca. Si tengo por ejemplo un paciente que tenga alguna patología, como pueden ser psoriasis, ictiosis, lupus, que obviamente va a tener su medicación para la patología. Pero nosotros también podemos ayudar a confortar mucho más la piel del paciente, hacer que esa piel conserve mucho más el agua, las ceramidas que tanto le hace falta. Es por eso que podemos hacer también una customización eficiente para ese paciente. ¿Qué podemos utilizar? Podemos utilizar por ejemplo el aceite de jojoba, cuatro gotas aproximadamente. Son suficientes para un envase de Serum Shinun 2-3. El Serum Shinun 2-3 es un producto que contiene ácido mandélico, va a hacer que el producto sea humectante. También tiene malva, manzanilla, alogo de avena, tiene descongestivos. Pero tiene sobre una base de serum, que es una base fosfolipídica, que se va a penetrar muy bien la piel. También si yo lo combino por ejemplo con este aceite natural, lo que vamos a lograr es que esto me flexibilice mucho más la piel, que se retenga mucho más el agua y que todos los aportes de ceramidas y descongestionamos. Entonces este sería también un aporte que nosotros podemos hacer a la piel del paciente, que se lo podemos dar por ejemplo por un lado le podemos dar el óleo de germen de trigo, perdón, el de jojoba y por otro lado le podemos dar el Serum Shinun 2-3 o lo podemos combinar. No hay ningún problema si queremos poner unas cuatro gotas dentro del envase, que es un envase gotero. No hay problema, se le ponen las cuatro gotas, se cierra nuevamente el envase, se agita bien y se lo puede dar directamente al paciente para que lo use de esa forma en su casa. Es muy buena combinación y lo pueden tener en cuenta ustedes también. Bueno, si tengo una paciente que viene al gabinete y tiene mucha flacidez, lo que yo les recomiendo que hagan, lógicamente es lo que siempre les cuento de la revitalización biológica de piel, utilizar lo que son las peptonas, que ahora se las muestro. Hacemos una revitalización biológica de piel, usamos peptonas de colágeno, lastina, placenta, ácido hialurónico, media pipeta de cada una de las peptonas es suficiente, lo podemos colocar directamente en la piel, lo podemos dar de apoyo domiciliario e incluso se pueden colocar también en un producto específico, como puede ser, por ejemplo, la base de Humecto Shop, que sería un producto ideal como para que ustedes lo coloquen. Pero recuerden que las peptonas son totalmente combinables, estos son micronutrientes que le estamos dando a la piel. Lo podemos utilizar solo si, incluso podemos a nuestra paciente darle alguna de las peptonas, tampoco puede que no sea todas, si necesitamos, por ejemplo, mucha humectación en la piel, podemos darle la peptona de ácido hialurónico con la peptona, por ejemplo, de elastina. Si necesitamos que nuestra paciente, por ejemplo, tenga más tensión, la peptona de colágeno combinada con la peptona de elastina, que se puede colocar unas gotas de la peptona en su casa, mezclarla y se lo aplican. Acá no vamos a tener ningún riesgo de colocar demasiada cantidad, no, porque esto es material biológico que la piel va absorbiendo lo que necesita. Entonces, las peptonas sí lo podemos colocar directamente sobre la piel sin ningún tipo de inconveniente. O si los queremos colocar en un producto para hacer que tenga más propiedades el producto, también lo podemos hacer y son totalmente combinables con cualquier producto que vayamos a colocar en la piel. Entonces, esto tenganlo presente porque siempre les va a ayudar a que la piel se vea mucho mejor. Si la piel está con flacidez, si la piel está más avejentada, vamos a comenzar a ver cómo se recupera. Si queremos tratar arrugas profundas, tenemos un producto que por excelencia nos va a tratar las arrugas, que es el Serum Botoxox. El Serum Botoxox tiene argilaline, tiene ácido hialurónico, tiene células madres, o sea, es muy nutrido. Se tiene que dar siempre de apoyo domiciliario y se coloca puntual y específicamente sobre la zona de las arrugas, surco nasogeniano, entrecejo, todo lo que son las patitas de gallo. ¿Para qué? Para que vaya disminuyendo toda esta zona de arrugas. Pero también podemos decirle a nuestra paciente que combine lo que es el Botoxox con peptonas de ácido hialurónico, que la peptonas no solamente lo puede colocar en las arrugas, lo puede colocar en todo el rostro. Le podemos dar también aceite, todo lo que es el aceite de germen de trigo o el aceite de rosa mosqueta, que tiene ácido transretinoico, que es una provitamina A, o el de germen de trigo que tiene vitamina E, unas gotas. ¿Cómo lo puede hacer la paciente, por ejemplo, en su casa? Como esto es serum y tiene envase dosificador, se pueden colocar dos gotas, por ejemplo, del Botoxox, se puede colocar una gotita de la peptona de ácido hialurónico y se puede colocar unas dos gotitas también del aceite. Mezclar todo eso y colocarlo en la zona, si puse el Botoxox, tengo que puntualizar en la zona donde tengo la arruga. Y ahí estaría muy bien. Y puedo después combinar estos dos para colocarlo en todo el rostro. Este puntual y este en todo el rostro. Pero si yo los quiero combinar a estos tres en una zona de arruga, también lo puedo combinar y va a ayudar a potenciar también el efecto que tengo en el Botoxox. Así que bueno, esa es otra customización eficiente que ustedes pueden realizar. Si tenemos una paciente que tiene rosácea, podemos combinar estos tres productos y dárselos de apoyo domiciliario. Por ejemplo, cuando se coloca SOSMAS, esto también es envase de dosificador, pueden ser dos tach de SOSMAS. Se puede combinar con dos gotas de aceite de jojoba y se puede combinar también con dos gotitas de la peptona de elastina. Entonces mezclo todo esto y se lo coloca en todo el rostro. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué estamos haciendo si le damos esto a nuestra paciente? Por un lado, le damos y todo en un solo momento, sin necesidad de que esté poniéndose en distintos momentos y en distintos horarios. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Le estamos dando. Primeramente, este, el SOSMAS, que es un producto que va a evitar los flushing, va a evitar que esta paciente, si entra en un ambiente coalfaccionado, ¿no es cierto?, se ponga demasiado colorada su rostro, entonces calma, porque actúa sobre estos receptores, que son los receptores térmicos, entonces los va a calmar. Por otro lado, va a descongestionar. Por otro lado, le damos los ácidos grasos insaturados, que estas pieles generalmente son delicadas y se deshidratan. Y por otro lado, le estamos dando peptona de elastina, que ayudamos a flexibilizar también su piel. Entonces, esta combinación, que sería una customización eficiente para que ustedes le enseñen a su paciente cómo hacerlo en el gabinete, directamente lo pueden hacer antes de irse a dormir, si quieren, por ejemplo, durante la noche o en el día. Pueden mezclarlos directamente a los tres, como les expliqué, y colocarlo de una sola vez en el rostro. Y esto les va a ayudar a estar durante mucho más tiempo durante el día, o sea, todas las horas del día, con la piel más protegida. Así que, otra customización que también les pueden enseñar ustedes a sus pacientes. Espero que pongan en práctica esta tendencia nueva, que es la tendencia de customización. Y les dejo también para que ustedes vean y puedan tomar nota de las distintas customizaciones eficientes que pueden realizar o pueden aconsejar a sus pacientes para el apoyo domiciliario. Así que, las espero en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!